Comienza la temporada 1 del fin del año, donde los enfrentamientos los vengan en todo el país. ¡Esa va a caer! ¡Se asienten los relámpagos! ¡Esto se va a poner bueno! ¡La lluvia no para esta fiesta de palo! Disfrutemos junto a Ban Reservas la pasión por la pelota. Los dominicanos estamos hechos de Facebook. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.